Entre batallas y callejones, caletero.com Ahora me conecto, ahora me conecto por Snapchat Y me llegan los videos de divas mediendo la chapa Y me conecto por ahí Whatsapp Y me llegan los videos de divas mediendo la chapa Dale mami, mami, hey, como tú lo sabías hacer Una camarita pa' que la gente te vea Juega, tu cuerpo me tripea Cuando me besa, venga, cualquiera se desespera Dale, 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 dale y si no le pare a nada No me besa, venga, que a mí me tripea Me gusta tu forma de bailar Me gusta esa baña como te menea Diablo mami, que chapota Me gusta cuando muera tu colota En la cama tenía muchas cosas Pero mi mujer es media peligrosa Pero dame la ubicación Vaya, llegando a mi estación Pa' resolver esta situación Como a salir en Univision Ahora me conecto por Snapchat Y me llegan los videos de divas mediendo la chapa Y me conecto por ahí Whatsapp Y me llegan los videos de divas mediendo la chapa Dale mami, mami, hey, como tú lo sabías hacer Una camarita pa' que la gente te vea Juega, tu cuerpo me tripea Cuando me besa, venga, cualquiera se desespera Cuando me besa, venga, cualquiera se desespera Para que me siguen nada más a ti te deseo Ponte pa' mí, ya todita la bloqueo Ahora me conecto Ahora me conecto por Snapchat Y me llegan los videos de divas mediendo la chapa Y me conecto por ahí Whatsapp Y me llegan los videos de divas mediendo la chapa Dale mami, mami, hey, como tú lo sabías hacer Una camarita pa' que la gente te vea Juega, tu cuerpo me tripea Cuando me besa, venga, cualquiera se desespera Juega, tu cuerpo me tripea Juega, tu cuerpo me tripea Juega, tu cuerpo me tripea la casa, Nata Record produciendo, Rando Phil, que lo ve, C.T. Phil, DJ Cash, José Guapetón, Hansel, H.A.M. Los que saben del movimiento DJ, el clan de los DJ, el core de los 12, 360 Company, U.I.G. Dale, que el que nota no hace falta, este año es de nosotros ATR. ¡Gracias!